Lo podrían ir a arrullar, cuidado porque Delta lo va a tirar al quilo del piso, aquí Ragnar también aguantando, Delta que recibe bastante daño, guarda con Leito, guarda con Juance, uy fíjate, lo que acaba de pegar aquí con la ballesta, tratando de meter algo de daño, tiene que retroceder el equipo de Hock, Delta que se va a juntar también, Leito tiene su ballesta para tratar de igualar el daño, por ahora no cae ninguno, guarda Juance porque va a caer el piso, pero lo van a poder levantar. Leito que se mueve atrás del árbol, se va alejando del árbol, se mueve por atrás de la cabaña, mientras Ragnar quiere disparar pero no logra efectivizar su disparo, ahí sanguchito para Hock, RPC que quiere aguarle la fiesta, empieza a arrullar Mela, mientras quiere tirar la pared Juance, lo tira Mela, lo tiran a Mela, Lauta que está en el piso, es Mela que queda muerto, confirma la kill, Juance que está inspirado, Leito que lo baja la mina, parece que Leito lo van a tener que revivir, sigue habiendo enfrentamiento, mientras Yacón está disparando, Yacón lo baja, Juance logra confirmar, parece que esto se prende fuego, la última sala, la mejor sala, la más emocionante, la que nos va a decir qué equipo va al Mundial. Y guarda porque Vision System está peleando con Toze, pelea con Fulius, pelea con Savage, quiere descontar jugadores directos, entonces aquí los equipos que están peleando arriba, y fíjate Andy cómo está con la ballesta, tremendo, guarda porque Yacón está muy bajo de vida, va a utilizar aquí la pasión Wukong, si va a ser un arbusto, entonces para la data que va a ser un arbusto dentro de la casa. Sí, vamos a ver entonces aquí a Sami que se tira, que va a tratar de buscar la rotación, que quiere cobrar venganza y ya lo vio, lo va a descontar, RPC eliminado. Eliminado, después de romperle el casco con la MP40, efectiviza la kill, suma punto para Soutine, mientras vemos a Delta que está mirando por la ventana, sabe que tiene mucha gente cerca, pero por ahora no quiere adelantar a Alexia en la garita, está muy cubierto, por ahora sigue ahí, no va a bajar, mientras vemos a Naguará cerca de Clock Tower, que por ahora va ganando Zona, quiere asegurarse la posición y después ejecutar las kills. Y guarda a Zona porque está recibiendo bastante daño, está en el medio entre Wild y Vision System, son una posición incómoda, pero fíjate cómo Zona le responde a Wild, le están tirando con de todo, Piojo muy bajo de vida, Duanar que se va a curar y fíjate acá, en 7 de vida quedó directamente Piojo y ahora los botiquines para poder recuperarse. Tenemos a Malvinas, tenemos a Savage, Vision System, tenemos a Wild, tenemos a Swan, todos muy cerca, están intercambiando daños, están tirando todos con todos, quieren seguir sumando puntos. Mientras White va escapando por la parte del puente, mientras vemos a Swan en la garita, empieza a disparar por todos lados, no logra conectar, pero de a poco se van moviendo, como si fueran los Beatles en el Abbey Road, pero logran zafar y siguen avanzando hacia el puente, quieren la altura, quieren mejor posición. Cruz que está en la roca, quiere avanzar, quiere recolectar información, quiere ese hongo, no quiere el hongo, él quiere kills. Vemos a Piojo, ahí en el puente, atrás del container, que quiere avanzar, seguramente tendrán una estrategia en la parte superior de las ruinas y vamos a ver qué pasa con el más, los demás team. Vamos a ver qué es lo que pasa, 11 equipos que quedan en pie, 40 jugadores, último mapa, el ganador de este mapa se podría ir a Río, pero depende cómo se den los otros resultados, las bajas y quién sea, cualquier cosa puede pasar, pero que el viaje a Río está en juego, eso es seguro. Vamos a ver aquí entonces, fíjate Furious Gaming que perdió el auta, que no tiene bajas por él a su favor, porque Mission System se los descontó, van a tratar de aguantar con tres jugadores. Fíjate la cara de nerviosismo que hay en estos muchachos que están aguantando, y cuidado porque Furious Gaming está un poco separado y esto le podría jugar en contra. Naguara que también se está sumando ahí por la espalda, vamos a ver quién baja a quién, con dónde se da el próximo combate. Tenemos a Samurai muy cerca de Sami, último jugador de Hawks, pero para ahora nadie le dispara a nadie. Nadie quiere revelar su posición, por eso van avanzando muy poco, hay mucha gente en esta zona, de a poco se van acomodando, no sé quién dará el primer disparo, nadie quiere rushear por ahora para revelar su posición, por eso se preparan, preparan la MP40, la M10, y ahí disparo, le están disparando a Tiki, está con Dilan. Naguara contra Furious Gaming, mientras Joel quiere efectivizar el disparo, dispara, levanta, mira, pero no logra hacer contacto. Tiki y Dilan complicados, por ahora tienen a Naguara enfrente, ellos son dos, Naguara son cuatro. No sé si se animarán a rushear, vemos cómo Tiki empieza a bordear la casa, pero por ahora no dispara. Logrará el milagro Furious Gaming, dos contra cuatro, necesita una muy buena jugada aquí para salir con vida y seguir con chances. Entonces, según estos dos equipos se ve eliminado acá prácticamente que ya se queda así en la final. Naguara porque viene primero, si pierde tiene muchas chances que lo pasen porque está muy cerca Furious Gaming, porque ya no podría llegar a la punta. Vamos a ver qué es lo que pasa, trata de ganar posición Furious Gaming. Dilan Play que está ahí, lejos de sus compañeros, no, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos aquí a Bran, a Joel que tratan de ganar información por la puerta aquí hacia la terraza. Dilan Play que está en la torre de control y ya lo vieron. Cuidado porque está Bran con la M4 en sus manos, Tiki que va a rotar y se va a juntar con su compañero de equipo. Caen ahí las bengalas también para algo más de loot para los jugadores de Naguara. Tenemos aquí a Samurai también, Ragnar, que se acerca, que huele, que pispea, que trata de ver si puede encontrar alguien, pero por el momento no tiene a nadie a la vista. Quedan 11 equipos vivos, 40 personas. Dela lo baja a Smart, Duane lo baja a Dela. Esto está impresionante, Dela confirma contra Marks. Está impresionante este final, es para el infarto. Tienen que quedarse acá mirando a ver qué equipo va al Mundial. Lo vemos a Cruz que visualiza un enemigo, dispara de lejos con M60. No logra, con la Scar, ¿no? Con la Scar. Nesec que está con M60, no logra impactar. Mientras Piojo sigue girando sobre su eje, quiere visualizar al enemigo. Rasero se va acercando. Ahora tienen una meta, lo tienen a Coliseo Dragon Red, a Nesec, que quieren bajarlo, quieren marcar la kill y hacer la ventaja. Guarda Malvinas también que está por el costado de Wilder. Querían bajar a Jim, pero no pudieron. Están aquí buscando una buena posición. Ver si pueden descontar a alguien. Quieren seguir sumando puntos. El equipo de Malvinas que tiene una muy buena chance entonces de irse a la final en Brasil. Y guarda porque Dela lo va a bajar a Fox Mundial. Y fíjate a Vision System, ¿eh? Sabe que es el último partido y están con todo. Lo van a terminar de confirmar, Vision System, que ya tiene varias bajas a su favor. Que está jugando realmente un gran partido. Y cuidado porque Prodi va a caer al piso en manos de Joel. Joel que lo confirma. Joel confirma a Prodi, Prodi, que acaba de morir. Esto se va acercando. Son las últimas, segundo, las últimas minutos de esta partida. Donde veremos qué equipo irá en el Mundial. Por ahora todos van corriendo, bordeando la zona. Ninguno se mete en el centro. Vemos cómo God empieza a disparar desde lejos. Quiere correr, se va acercando. Lo tiene Adela, lo tiene Andy enfrente. Agu lo baja. Ache, ¿qué va a pasar acá? Empiezan a llover las granadas. Está Vision System, está Swan. 96 de daño, le rompe la pared. Le tira pelón. Lo bajan a Lex y Cuiro. Esto está impresionante. ¡Oh, terrible! ¿Cómo está? Tiki, otra kill. Para Tiki. Joel lo mata a Tiki. Joel lo confirma a Tiki. Kruger logra una baja. Logra confirmar a Kruger. Está impresionante, gente. Se van dando con disparos de todos lados. Suan logra bajar a Andy de Vision System Sport. Quedan como a play de Suan. A ver si pueden arruinarlo. Coliseo Dragon Red queda eliminado. Suan también queda eliminado. Y guarda porque sigue aquí la chance. Cuidado porque Malvinas podría ir a buscarlo a Vision System. Pero fíjate, Runner con las granadas. Está con todo entonces. Tres contra tres. Se podría dar una pelea de pistas. Entonces aquí para el desarrollo de la serie. Runner en contra de Godogodo. Que recibe bastante daño por llevando y por el costado. Pero fíjate, se da vuelta y lo siente Andy. Fakura que también está recibiendo los disparos. Se quiere poner a cover. También lo van a bajar a Faku. En problemas está Vision System. Runner que solamente queda en pie. Contra tres. A ver si puede aguantar Runner. Pero lo veo complicado. Van a ir a confirmar a sus compañeros. Tienen que tratar de llegar a zona. Furio Gaming que sigue aguantando todavía con sus tres integrantes de pie. Había metido una muy buena granada Tiki contra dos de Naguara. Pero no lo pudo confirmar. Augusto podría agarrar por la espalda a Runner. Augusto se tiene que meter a zona. Guarda porque Runner ya lo vio. Runner ya lo vio y está esperando. Va a tratar de llegar a zona antes y poder matarlo. Cuidado porque cae también algún jugador de Urban. Le va llegando gente por arriba. A Furio Gaming que está en la garita. Empieza a cerrar la zona. Hay 25 personas vivas. Nueve equipos. Vemos a Godo que se va acercando. Con la escara en mano. Ahí paredes por todos lados. No se quiere regalar. Aprovecha el desnivel. Empiezan a llover. Empieza a disparar Godo. Empieza a hacer daño. Llega que recibe daño. Ocho equipos vivos. ¿Cómo se define esto? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué Godo se quiere sumar más puntos? Furio Gaming que seguía bajando jugadores de Zavallet. Y guarda Joel porque está muy bajo de vida. Fijate acá tenemos la cámara. Entonces que nos muestra dónde está encerrado cada uno de estos equipos. Está el momento final. Se va a definir todo en cualquier momento. En cualquier momento vamos a saber quién de estos equipos se va a río. Están aquí jugando por la gloria. Jugando por el viaje al Mundial. Está aquí disparando también de la plena torre. Fijate el tiro en la cabeza que le ponía. Pero no alcanza para bajarlo. Aguantan. Ahora también encerrado. Auge quiere sumar bajas. ¿Qué quieren descontarlo? Y ojo Runner. Ojo Runner. Y ojo también porque estaba llegando Wild. Se va a desatar una masacre ahí arriba. Guarda porque Hawk se va eliminado. Y aquí lo van a tirar a Piojo. Malvinas en contra de Wild. Empiezan a disparar. El tiro en la cabeza. Rasgero. Bajo de vida. Y cuidado porque André también está a Runner. Y podría sumarse. Lo van a tirar a Cris al piso. Cuidado porque Rasgero lo va a confirmar. Cuidado porque Malvinas quiere aguantar como puede. Pero están problemas. Joel que está recibiendo disparos. Malvinas eliminado. Malvinas eliminado. Todo le están disparando. No lo ven a Runner. Ojo ese con el M79. Tiki que está disparando. Tiki que logra la kill. ¡Oh! La rompe el casco. Nueva kill para Wally Sport. Empiezan a avanzar. Ojo Capi. Capi que está vivo. Capi que tiene gente del otro lado de la pared. Lo puede oler. Lo puede sentir. Pero tiene muy poca vida. Se empieza a curar. Se empieza a echar los botiquín. Rasgero que empieza a disparar. Se tira al piso. Trata de que no lo vean locura su compañero con la curativa. Y guarda porque es el último jugador de Naguarai. Podría estar en problemas. Hacé cuidado porque Ragnar tiene el M79. Y fíjate que le va a sentar a Delta. Furious Gaming aquí jugándose todo en contra de Samurai también. Está Naguarai. Está Wild. Está por definirse aquí todo. Ragnar que ya tiene tres bajas a su favor. Del otro lado vemos la cámara de Jhin. Y cuidado porque lo ve a Michael. A ver si lo puede descontar. Fíjate a Rasgero que cae al piso. Pero Furious que lo va a tirar al piso. Naguarai eliminado. Y cuidado Naguarai. Cuidado porque Wally Sport se va eliminado. Samurai en contra de Furious. Entonces están jugando el pase aquí. Mano a mano. Y cuidado porque está contado. Tiene que lo va a tirar Furious Gaming que se va eliminado. Y Samurai que grita. ¡Puya! ¡Samurai, Puya! Impresionante lo que juegan estos muchachos. Se termina entonces el último mapa. Y hay que ver el recuento de puntos. Porque están cabeza a cabeza. Furious y Samurai. Hay que ver la cantidad de que el juego impacta. Hay que esperar. Ternáguara que estuvo. Ternáguara que estuvo.